Afectaciones en la vivienda e instituciones estatales, el servicio eléctrico y la agricultura figuran entre los principales daños que se cuantifican en el municipio granmense de Jiguaní producto de las intensas lluvias registradas en las últimas horas. El alto nivel de agua alcanzado por el río que atraviesa a este poblado fue el factor más significativo calificado por los habitantes como un acontecimiento sin precedentes. Sus aguas dejaron una estela de destrozos que quedará marcado en la memoria de no pocos jiguaniceros. Al evaluar los daños, la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en territorio granmense, Janay Cicapó Nápoles, junto a Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, indicó trabajar con celeridad en las acciones de recuperación, atender con prontitud a las familias damnificadas y continuar la vigilancia hidrometeorológica, sobre todo en zonas bajas proclives a inundaciones. En Granma se reportan precipitaciones por encima de los 100 milímetros en menos de 5 horas en más de una decena de localidades de los municipios de Bartolomé, Mazó, Bueyarriba, Guisa, Bilón y Manzanillo. Los embalses se encuentran al 78% de su capacidad de llenado y al cierre de este reporte vertían sus aguas las presas Corojo, Pasomalo, Bicana y Cilantro. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.